Es algo que a mí me gusta mucho, generando muchos duelos por los costados y en esos duelos buscar también las coordinaciones ofensivas por dentro. Los equipos de Bengochea son una cosa totalmente diferente. No tienen el estilo de juego ni la forma de juego que tienen los equipos de Bengochea. Alianza Lima tiene nuevo conductor para el tricampeonato. El uruguayo Mauricio Larriera, de 52 años, era el encargado de cumplir el sueño del tri. ¿A qué juegan sus equipos? ¿Cuál es el perfil del entrenador y cómo le fue en su primer paso por Alianza? Atento, que en este video te lo contamos. Larriera fue por muchos años el segundo entrenador de Gerardo Peluso. Es por eso que cuando este fue entrenador de Alianza Lima entre 2006 y 2007, Mauricio lo acompañó y celebraron juntos el campeonato nacional de 2006. Se puede decir que Larriera ya sabe lo que es campeonar con la blanquia azul. Se mantuvo como asistente de Peluso en su paso por Nacional, Udechile, Olimpia y la selección paraguaya, pero tras no lograr la clasificación al Mundial de 2014, Larriera emprende su camino como entrenador principal y debuta en Sol de América, donde solo estuvo un mes. Pasó por Racing de Montevideo y Defensor Sporting en 2014 y quedó segundo y tercero respectivamente, por lo que fue reconocido como el mejor DT del año en su país. Su irrupción como estratega llamó la atención en Qatar y algo a crack se lo llevó por una temporada, donde no tuvo un paso importante. Retornó a Sudamérica para hacerse cargo de Godoy Cruz, O'Higgins, Danubio, Montevideo, Wanderers, pero recién en 2021 tuvo una temporada con un destaque importante. Se hizo cargo de Peñarol, ganó el Plausura y en la final nacional ante Plaza Colonia, se coronó campeón tras una dramática definición por penales que terminó 7 a 8 a su favor. Fue nuevamente mejor DT del año y con el Carbonero también conquistó la Supercopa de 2022. A nivel internacional ha tenido un andar prometedor, porque en la Copa Sudamericana de 2021 alcanzó las semifinales. Lideró su grupo goleando en todos sus partidos como local, 5 a 1 a Huancayo, 4 a 0 a Corinthians y 3 a 0 a River Plate de Paraguay. En octavo se sacó de encima a su archirrival nacional y en cuartos a Sporting Cristal, pero en semis cayó ante Paranaense que fue el campeón de esa edición. Lamentablemente para él y su equipo no pudieron replicar una buena actuación en la Copa Libertadores de 2022 y quedaron últimos en su grupo, pero solo 3 puntos de líder. Ese fue el fin de su era en Peñarol y estuvo un año libre hasta llegar a Alianza Lima. ¿Pero cuál es la idea de juego de la arriera? En sus propias palabras, él dice que intenta un balance entre el orden táctico, la inventiva y la parte socio-afectiva. Cuando llegó a Peñarol hicimos una especie de cambio de paradigma, como ya lo he dicho, uno de los puntos difíciles era ese. Hay campos de juego que lo permiten, en parte la respuesta y todo lo bien que nos fue en su momento en Peñarol tiene que ver con la gestión humana para llevar adelante ese tipo de ideas. Lo demostró en el Mundial Scaloni. Y bueno, me pasó definitivamente en Peñarol, en su momento con Trindade, Gargano y Cepelini, que yo les pedía cosas y de repente hacían otro movimiento diferente, pero era mejor que el que yo les había pedido. Ahí está el gran acierto y ahí siento que estaba nuestro gran acierto en dar ciertas libertades. Sí dar algunas herramientas de orden, pero después sí que fueran al caos. Respecto a sistemas de juego, la Riera no mantiene un esquema inamovible. Él mismo cuenta que ha probado diferentes tácticas y tiene la capacidad de encontrar en sus prendeles los cambios necesarios para adoptar un nuevo esquema. Jugando con prácticamente un 4-3-3 o 1-4-2-3-1, en fin. Pero era dándole mucho, que es algo que a mí me gusta mucho, generando muchos duelos por los costados. Y en esos duelos buscar también las coordinaciones ofensivas por dentro. Y todo eso se vio plasmado en ese Peñarol y en los momentos justos. Mauricio afirma que es partidario de los duelos por los costados, que a su vez le genere situaciones ofensivas. Tomando en cuenta que la Riera es un técnico versátil que opta por el juego lateral y la salida limpia desde el fondo, siempre que se den las condiciones, los hinchas de Alianza se preguntarán cuánto tiempo tardará en que el equipo adopte la forma y el estilo de juego que el entrenador pretende. Y eso él mismo lo responde. Hay muchos aspectos, tuvimos la verdad que un cuerpo técnico bárbaro. Para que el jugador nos crea tenemos que convencerlo con cuestiones que nosotros estemos convencidos. Llegamos a Peñarol con la idea de hacer un cambio en cierta forma de paradigma, que durante esa temporada creo que hubo un cambio paradigma. La Riera es un DT moderno, gustoso del fútbol por abajo, de construir un primer pase con el arquero y poner la pelota al piso. La profundidad principalmente la pretende encontrar por las bandas y en pelota parada busca ser letal. En su busca por un juego dominador, ofensivo y de ensanchar la cancha, opta muchas veces por un 4-3-3 o eventualmente un 4-2-3-1, dependiendo de la necesidad, pero siempre con carrileros en su equipo. Para cerrar y para que el mismo Gerardo Peluso lo grafique, aquí tenemos una reflexión del DT uruguayo sobre Mauricio La Riera. Y muestra la inteligencia de Bengochea. ¿Por qué le elige a un entrenador que sus equipos no tienen el estilo de juego ni la forma de juego que tienen los equipos de Bengochea? Y eso te lo puedo decir porque yo seguí mucho Alianza Lima, porque los equipos de Bengochea son una cosa totalmente diferente. ¿Cómo crees que le vaya al uruguayo en esta nueva experiencia de Alianza Lima? Te leemos en los comentarios y no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Notificaciones